Borraste mi maldad Mi pasado has olvidado Sin culpa en tu mirar Mi historia has renovado Grande es tu misericordia Te deleitas tan de gracia Grande es tu misericordia Te deleitas tan de gracia Oh gran amor En ti no existe más temor Y yo siempre creeré Que tu obra es siempre a mi favor Grande es tu misericordia Te deleitas tan de gracia Yo sé que grande es tu misericordia Te deleitas tan de gracia Yo seguiré y amaré A quien mi vida restauró Que cambió el mal por bien Todo es perfecto en su amor Yo seguiré y amaré A quien mi vida restauró Que cambió el mal por bien Todo es perfecto en su amor Yo seguiré y amaré A quien mi vida restauró El que cambió el mal por bien Todo es perfecto en su amor Yo seguiré y amaré A quien mi vida restauró El que cambió el mal por bien Todo es perfecto en su amor 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 Todo es perfecto en Él Pues grande es tu misericordia Que te deleita, sano, gracia Yo sé que grande es tu misericordia Que te deleita, sano, gracia Que te deleita, sano, gracia